Llegan gracias a... Dando un producto y servicio de primer nivel internacional. SICA. Cien años de experiencia hacen la diferencia. Amigos, buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Ayer se realizó la premisión de una nueva edición del Cóndor de Oro que entrega varios reconocimientos a los deportistas más destacados. Tenemos el informe con JJ Barcia. Un justo premio a la excelencia deportiva tuvo espacio una vez más en nuestro país. Ya son 47 años en que Revista Estadio reconoce lo más destacado del deporte ecuatoriano con la nominación del Cóndor de Oro, Plata y Bronce. El velocista Alex Quiñones se llevó el primer galardón. Eso es un símbolo de compromiso más para mí. Con ese premio yo me comprometo más a seguir dándole logros a Ecuador, a seguir luchando. César de Césare en canotaje recibió el Cóndor de Plata mientras que el bronce fue para el nadador cuencano Iván Enderica. Barcelona Sporting Club tuvo varios reconocimientos por ser el mejor en nuestro balompié. Antonio Novoa y su equipo de trabajo estuvieron presentes en dicha gala. Contentos, contentos porque seguimos festejando un extraordinario año. Barcelona demostrando como institución el crecimiento. Revista Estadio ha galardonado a más de 160 atletas en diversas categorías y proezas. Y vamos a los goles de la Copa de Italia. El Inter derrotó al Verona. El primer tanto lo convierte Antonio Casano. Uno a cero para el equipo Neurias Surri. Y luego Freddy Guarín, el colombiano, ayudado por uno de los hombres de la barrera, coloca el dos por cero. Guarín está pasando por un gran momento. Más goles, Eibar con Málaga en cambio en la Copa del Rey. Primer tanto de Aston Doha para el equipo del Eibar. Empate el Málaga de Manuel Pellegrini por mediación de Oguchi Oyenguo. Las cosas quedaron uno a uno. Y en la Copa de Alemania, Mario Gómez confirma su vigencia goleadora en el equipo Bávaro. En el minuto 26 derrota la portería del Augsburg. Y Shaqiri va a poner el dos a cero para la victoria del equipo del Bayern de Múnich. Ecuador puesto 13, Steffi, por primera vez en la historia del Balompié Mundial en la clasificación de la FIFA. Incluso estamos superando a Brasil que está en el puesto 18. Que bueno Fabián, gracias a la información deportiva. Y así estamos concluyendo ya esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, que tengas un excelente día también. Bueno y conmigo hasta el lunes 7 de enero pues tomaré unas merecidas vacaciones. Feliz Navidad para todos y un nuevo año con menos impuestos y con menos odio. Lo mismo para ti, que descanses y te esperamos.